Y aquí en esta mesa de trabajo yo le doy la bienvenida y le agradezco su presencia al gerente de Cajanga, es Samuel Zeus López García. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, pues, a ver, platícanos. Ya se acabaron las vacaciones, empezó el periodo de regreso a clases y ustedes lanzan esta campaña de regreso a clases. ¿De qué se trata? Mira, es una campaña pensada especialmente para que todos nuestros socios, todas las personas que quieran, pues no tengan tantas preocupaciones efectivo en esos días de tantos gastos, como bien lo dices. Hay muchos gastos, hay mucha gente que anda ahí apurada con toda la lista de utilidades escolares, uniformes, colegiatores y todo lo demás. Por lo cual nosotros lanzamos esta campaña para poderte ofrecer un crédito sin aval en base a tu historial de crédito. Si tú eres una persona que siempre has cuidado lo que es tu bruto de crédito, ser muy puntual en tus pagos, ser muy cuidados en eso, vamos a reconocer tu esfuerzo otorgándote montos de préstamos mucho más altos. ¿Cuánto le pueden prestar a aquellos que se acercan a Casa Llanga? Mira, si ya son socios de nosotros les podemos prestar hasta 50 mil o 75 mil pesos sin aval. Así casi casi al momento. Pero si ingresas como socio tenemos la opción de poderte prestar hasta 20 mil pesos sin aval. Si no me compruebas tus ingresos y si me compruebas tus ingresos te podemos prestar hasta 30 mil pesos. Si no calificas para esta promoción no te preocupes, recuerda que tenemos otros créditos que se van a adaptar a tus necesidades. Esto es para reconocer a todas aquellas personas que siempre han pagado puntual y nunca tienen ningún beneficio. Nosotros sí te vamos a premiar con montos más altos. ¿Quiénes sí pueden solicitar, por ejemplo, un crédito con ustedes? Mira, a diferencia de muchas financieras y que son un tanto excluyentes que únicamente las mujeres, las damas de casa porque pagan mejor y todo lo que eso significa, que muchas veces quedan más a las mujeres. Aquí es cualquier persona que quiera ser socio, que quiera ahorrarse mucho dinero en base a los intereses que le cobramos, que es mucho menos de la mitad que en cualquier otra parte. Y pues lógicamente es hombre, mujeres, los abuelitos. Quien quiera ingresar puede hacerlo. No somos excluyentes. Es para todas las personas que tengan un buen historial de crédito, que paguen puntual y que quieran ahorrar mucho dinero. A ver, ¿dónde se encuentra Caja Yanga precisamente para poderle dar al auditorio los detalles? ¿A dónde se tienen que acercar? Porque ustedes no tienen sucursales aquí, ¿verdad? No, somos la única sucursal aquí en la ciudad de Jalapa. Pues en el estado de Veracruz somos otras 18 sucursales y en el estado de Puebla tenemos dos. Esa es la que te quede más cercana. En este caso en Jalapa estamos ubicados en la calle de Clavijero número 8, como referencia de la corroja hacia abajito. Ahí tenemos Caja Yanga. Nos puedes marcar por teléfono al 867-8135. Repito, 867-8135 para poderte entender vía telefónica, poderte enviar algún ejecutivo a tu domicilio, a tu trabajo, por si no tienes tiempo y no puedes acudir personalmente. Tenemos la opción de poderte mandar a un ejecutivo a tu domicilio. Y pues lógicamente tenemos ahí las redes sociales por medio de Facebook, tenemos la página oficial de Caja Yanga y tenemos siempre la mejor disposición de poderte atender y darte el mejor servicio. Pues Samuel López García, gerente de Caja Yanga, pues muchísimas gracias por venir. Ahí está la invitación para que el auditorio se acerque con ustedes y por supuesto en esta campaña de Regreso a Clases no lo echen saco roto. Si necesita usted hacer el pago de inscripciones útiles escolares, todo esto que se demanda, pues vaya ahí a Caja Yanga. Gracias. Muchas gracias.